Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Estamos acostumbrados a usar IPv4 y NAT, pero IPv6 es el futuro de la conectividad en Internet. En este vídeo vamos a inspeccionar todas las opciones de IPv6 que ofrece el router HGU de Movistar, que está preparado para trabajar con este nuevo protocolo mediante una configuración llamada Dual Stack. Pero antes de empezar, me gustaría invitarles a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Este es el aspecto de una dirección IPv6. Como pueden ver, utilizan el sistema hexadecimal y están divididas en bloques de 16 bits, separados por el símbolo de dos puntos. Para acceder a Internet necesitamos una dirección de tipo GUA. Estas direcciones son análogas a las direcciones IPv4 públicas, con los tres primeros bits en 001, ya que en binario el número 2 se representa como 0010, cuando se utiliza una longitud de 4 bits. Cuando contrate IPv6, el router HGU de Movistar recibirá un prefijo de subred, el cual utilizará para generar automáticamente las direcciones IPv6 globales destinadas a los equipos de nuestra red local. Si accedemos a la sección IPv6 del configurador del router, podremos ver su dirección local IPv6. Según la diapositiva anterior, este tipo de direcciones se utiliza para tener conectividad dentro de un dominio de capa 2. Así que… ¿Creen ustedes que habrá conectividad IPv6 entre mi propia computadora y el router HGU de Movistar? Si abrimos una terminal y ejecutamos el comando PIN, veremos que el router responde correctamente a nuestras solicitudes de eco. Pero si tratamos de acceder al configurador, el navegador devuelve un error de conexión rechazada, ya que sorprendentemente el cortafuegos del router no está configurado para aceptar conexiones IPv6 en el puerto 80. Al entrar en las opciones avanzadas del router, podemos ver que hay una sección llamada RADVD, donde se indica que la delegación del prefijo WAN se recibe por la interfaz IPv2. En una configuración típica de PPPoE, el router actúa como cliente, y establece un túnel a través de la red del ISP. Una vez establecido el túnel, el router envía una solicitud de router RS a todos los routers IPv6 de la red, y recibe toda la información de configuración en un anuncio de enrutador RA mediante el protocolo NDP, protocolo de descubrimiento de vecinos, el cual es el sustituto del obsoleto ARP. Si miramos en la parte inferior de la página, podemos ver que la opción seleccionada por defecto es STATELESS, es decir, autoconfiguración sin estado. Esto puede inducir a error, ya que para asignar direcciones IPv6 a los dispositivos de la red, a través de autoconfiguración sin estado, no es necesario un servidor DHCP versión 6. Así es como funciona. Miren, la autoconfiguración de direcciones sin estado puede configurar automáticamente parámetros de host IPv6 sin necesidad de configuración manual o de un servidor DHCP, lo cual significa que puede configurar automáticamente una dirección IPv6 para cada equipo de nuestra red, basándose en el prefijo de subred y en la dirección MAC de la computadora mediante EUI64. Además, si no está cómodo con el modo STATELESS, puede seleccionar el modo STATELESS para dejar que el servidor DHCP versión 6 gestione las direcciones de los equipos de la red. Para terminar, me gustaría comentarles que también se puede activar el prefijo para las direcciones de tipo ULA. Estas direcciones se utilizan en redes locales y son similares a las direcciones IPv4 privadas, en el sentido de que no son enrutables en Internet, pero son útiles dentro de un dominio de capa 2 o entre varios dominios de capa 2 controlados por una organización. Muchas gracias por la atención.